Va a ser un exorcismo en este estudio. Pero familia, miren, hablando del imperio de la maldad, no de la verdad, de la maldad, ¿cómo les parece que, como es habitual, en los participantes se estaban quejando que no, que el tiempo, que la presión? Y la chef Belén, que es bastante sutil y coriñoso para decir las cosas contundentemente, vean lo que digo. Encuentro. ¿La roja de qué? También es de manzana roja. ¿Y luego está el plato de medio? Es. La tartaleta. Aquí supongo que hicieron una buena dupla en cuanto a que también Natalia gusta mucho de los postres y le salen muy bien. La cuestión es que no les quedó nada más que una tarta. ¿Cómo se llama lo que hiciste? La tartaleta de mi dignidad. Porque, bueno, quisimos hacer algo muy lindo porque de verdad que Natalia, sin ella no hubiera sido posible entregar. Incluso creo que es la primera vez que siento que no iba a poder entregar. ¿Se están horneando? Ya terminaron, pero no me atreví a sacarlas los cinco minutos que necesitaba antes porque no quería presentarles una masa cruda. Antes que nada, es valioso que por lo menos te presentaste con la dignidad de traer una tarta, eso la verdad, bien por ti. Creo que a veces tenemos que entender que los tiempos nos comen y sabiendo las preparaciones lo que implica, sobre todo la pastelería, a veces la cantidad de cosas que hacen es la que los mata. ¿Me entiendes? Podrías hacer un tiempo para estos retos. No, 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 es el tiempo, no es el problema. El problema es eso, el participante. O sea, galletitas y con tu mismo relleno te hubiera quedado maravilloso y puedes hacer hasta jugar con hacer como un mil hojas de galletas. Sí lo pensamos, pero... Claro. Entonces, bueno, la verdad, el reto no está cumplido a nuestros ojos, mi querida Alicia. Pero no está cumplido el reto, ¿por qué? Si la manzana está presente. Guau. Está... Yo estaba súper pegado ahí porque la verdad es que sí se estaba quejando, sí está presente, pero la chef Belén es bien templadita. No, le puso un tete quieto. Una ciudad en México que sea así como que sea conocida porque las mujeres son... Por ejemplo, en Colombia es Santander, las mujeres santandereanas dicen que de un grito doblan la ropa. Yo siento que tal vez, no sé, la ciudad de México, como que siento que las mujeres de ciudad sí son como más... Son más... Son más fuertes. Pero no sé si hay un... En general, siento que de los latinos, las mujeres mexicanas son conocidas también como bastante de carácter fuerte en general. No, no, déjame decirte que yo creo que ese título se lo llevan en Cuba y en Venezuela también. No, en Venezuela... Bueno, sí, en Venezuela es... Bueno, quiero... Espérate, rápido antes de hablar de todo esto porque me pueden volver y podemos hablar todo el show de esto. Ok. Yo quiero mencionar una cosa, que el chef Belén le puso un tete quieto a Alicia y siento que este comentario de que no nos dan suficiente tiempo, pues al final es el mismo tiempo para todos y si no fuera suficiente tiempo, entonces nadie hubiera entregado plato y ahí hubiera cambiado la cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!